Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola que tal todos, bienvenido de tu canal, salve en peor, salve en un nuevo episodio de Castlevania Dawn of Dissonance Y en este caso voy a contar la aventura de nuestra amiga Sonia Belnades, yo creo que me viene siendo el único en peor, no es Sonia Belnades, es Sonia Belmod, lo que sea, para mi viene siendo la misma guay O sea, esta rica para mi Pero es un machista, machista, insomosa, que quieres que haga Vamos a derrotar al jefe de aquí Vamos a matar a Kirgui y a sus amigos Esto como aquí está mamadísimo, eh, Kirgui es fuerte, eh, Kirgui es fuerte Hijo de tu Kri-Kri, mera Hijo de tu Kri-Kri Mira como te estoy pegando tu chinga, mira como te estoy pegando tu chinga, Kri-Kri Mira como te ve tu chinga, Kri-Kri Ahí se me va a pegar Hijo de tu Kri-Kri Hijo de tu Kri-Kri Una metida de polla por parte de la empresa que tiene esta canción registrada Me apoyaron Buenísima Joder, me mató Me mató porque me dejé Eso fue el poder del guión, el guionazo del Kirgui y sus amigos En peor no fuiste a hablar con la vieja chota que ella Pues que se muera, wex No puedo hacer nada por ella Ella no me habló por teléfono Si no me habló por teléfono ya no puedo oír Pero en esa época no existían los teléfonos Es que lástima Que se invente uno Si maricuri puedo incrementar Puedo crear los rayos X Que no pueda crear ni un teléfono Ahí se lo dejo a tarea, eh No, 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 no Qué bugazo, eh Qué bugazo por parte de él Ay, me pegué Me pegué un fallador Es que ni se ve que hace Kri-Kri, chico No, 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 Kri-Kri Joder, puto Kri-Kri Está fuerte, eh Anda mamadísimo el día de hoy Hoy despertó con el poder de cuatro insectos, chicos Despertó con el poder de cuatro hormigas Y todavía de, ¿cómo se llama? De su mamá en bikini Hijo puta, qué fuerte está el hijo de perro, eh Está mamadísimo el hijo de la chingada, eh Podría grindear, pero eso es para Haze Y me va a parecer grindear Esperen, peor Deberías grindear, mi tío Me dejó que se... Bueno Chico, miren cómo lo voy a matar, miren cómo lo voy a matar Miren cómo lo voy a matar, miren cómo lo voy a matar Miren cómo lo voy a matar Miren ese pinche estilo Miren, lo voy a matar, miren Fue culpa de Alucard Ah, no, yo la salvo Ah, fue culpa de Alucard Eh, saltó antes de todo y se murió, eh Dijo, ay, qué barota tan grande Y se saltó entre las nalgas en esa pinche barota Y dijo, pues no me mató ¿Qué crees? En peor Pues ya me mató Me metió la vara grandota Así que me fui feliz O sea, se fue feliz O sea, se murió feliz Me has traicionado, Alucard ¡Oh! Me has traicionado, Alucard A ver, como no hay tiempo Por parte del hechizo ese Va a tirar al loco Chingas a tu madre Ese ataque me tiene hasta la polla No lo puedo esquivar No lo puedo esquivar Es que no lo puedo esquivar O sea, ya sé que se esquiva del lado izquierdo Ya lo sé Pero se me hace una estupidez Que te lo tire 30 veces Dos veces te la creo Cinco veces te la creo Treinta y dos veces no te la creo En peor estás alargándose directo, ¿verdad? Se ve porque es el último Y es el que ahora más No ¿Cómo crees, güey? Yo soy un buen jugando Soy mal jugando, chicos La verdad Ustedes son muy buenos jugando Los videojuegos Yo soy un puto man Recuerden eso siempre No 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 Joder Como Chingados Puto Grigri Me está pegando una chinga, chicos Creo que esto no es normal Esto debo ponerlo en Xvideos, yo creo Ya Esto no se va a subir a YouTube Va a estar en Xvideos Es el último video Y se va a Xvideos Lo siento, chicos No, este video no va a estar para personas normales Tiene que estar para Xvideos Tiene que ser un miembro de Pornhubo de Xvideos Para poder ver ese video Tengo un contrato allá con ellos Donde ya estaba llegando la Carla, la chichona sabrosa Será así, joder Esto técnicamente no está la polla, eh Qué bugazo, eh Qué bugazo le acaba de pegar, eh Qué bugazo le acaba de pegar al cabrón O sea, le pegó un pinche telele de que Ahí está, wex Ahí me la voy a agarrar Ahí me la voy a... Mijo de Es que eso no lo puedo esquivar, chicos ¿Cómo le hago? Es que no me voy a poder matar Joder, no puedo chico Joder, no puedo chico Está bien difícil Es que no puedo pegarle O sea, se mueve muy rápido A que alguien le ponga grilletes en las patas Para que no corra Mi chiquiquito Te voy a poner como un puto linguno Como una puta libélula Te voy a poner, hijo de puta Te voy a amarrar la pinche colita Que no te puedes mover Puta libélula Libelulón Es un li... Pero qué mamada es esa Mamada, dame cuatro, hijo de puta Puto Kri-Kri Estás muy cerca No me gusta que te me pegues tanto Te apestan las patas Kri-Kri El peor es Abadón No es Kri-Kri Pero vale, dicen la Abadona Y también Eh, puto Me está haciendo trampa Te voy a denunciar Joder Me está pegando una chinga Pero qué está pasando, doctor García Está para largar el gameplay Verden peor Deja de mamar, culo Ya, ponte a jugar No, güey, chicos Me está matando de verdad No le puedo hacer daño Es buenísimo Y luego dicen que miento Es lo que me da risa Que luego juego Juego bien Juego mal Porque, pues la verdad Soy malo, chicos Soy malo jugando Tengo mala suerte También tengo mala suerte Eso es malo Mira cómo me pegan los putos Insectos Por la parte trasera Hijo de puta Se me pegó mucho Y le apestan las patas Chicos, no la voy a poder ganar Yo creo Lo logré, chicos Está indifícil Bueno, Kriki se murió al fin, chicos Después de varios intentos Kriki se fue a recoger grillos En San Petersburgo Puta zorra Déjame pasar ¿Qué pasa aquí? Joder, se buggeó, chicos Pero va a dejarse pinche largo el video Te estoy viendo, culo No quieres terminar esta serie La verdad No quiero terminarla, chicos Pero ya es momento De terminar esta serie Ya es momento Que vaya Sony a mi mundo A descansar Que vea a su maestro Que realmente no murió Por razones estúpidas E inequívocas Sino por una razón real Porque él es un daño De verdad Like a disc tiger Joder No, no, no A ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilos, tranquilos Está de mamar Puto monstruo Alucard Hora de pelarnos A ver, a ver, a ver Tiempo fuera Tiempo fuera A ver, culos A ver, a ver ¿Cómo están saliendo 92 Y me he llegado? Vas y chingas a tu madre Monstro feo Joder Mira como no se ve Mira como se ve el fuego Mira como no se ve el fuego Mira como no se cargan Las texturas del fuego Chingas a tu madre Puto monstruo feo Detáquame el tiger Es que no se ve nada Joder No No es cierto Aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo Aquí no me pueden hacer nada Soy demasiado bello Para recibir daño Porque aquí hay dos werewolves This is easy for me Los werewolves Se los ponen como si fueran Bastante complicados Y son unos chupapingas buenos No me toques Este se petrifica solo Es lo que me gusta Así que los enemigos Fáciles Por favor Yo estoy harto de sufrir Que el sufrimiento De una pobre mujer Que perdió su ¿Cómo voy a pasar aquí? ¿Cómo voy a pasar aquí Con la hitbox Del tamaño de mi casa De Alucard? Alucard tiene la hitbox Del tamaño de mi casa ¿Ven? Pero transformate Puerca Pero no te hayas equipado Joder No sé por qué no te hayas equipado ¿Qué les digo? Alucard tiene el tamaño De mi casa En cuanto a hitbox Yo no sé Cómo quieren que tenga Una hitbox normal Tiene el tamaño De mi casa En cuanto a hitbox O sea Mi casa es enorme Mi casa es enorme Comparado con la hitbox No Mi casa es pequeñita Bueno sí Realmente es una casa pequeña Pero o sea Mi casa es súper pequeñita Comparado con la hitbox De ese hijo de puta Y es una casa O sea ¿Qué puedo yo? O sea Donde vivo yo Ese hijo de puta Mide 3 metros más Sonia En vez de estar mamando Con tus putas poses Joder Muévete Conche tu madre Pero Pet Ojalá Me voy a la bird Me voy a la bird Me voy a la bird ¡Que te transforman! Ay Alucard Cómo te gusta La pichula En las nalgas Cómo te gusta La puta Te gusta el pene En serio Entre las nachas Cómo te gusta Recibir Polla De putos Demonios Grandes Pero Entre más grandes Más gruesos ¿Verdad? Joder Puta Black Panther También Me están pegando Una chinga Ayuda Ayuda Y eres aguada Ni los mejores jugadores Del mundo pueden hacerlo Más que yo Joder Déjenme empadar Dos minutos Dos minutos Te pido Dos minutos Por Joder Puto Tiger Y esa mierda Que ni se ve Eso está mal programado O sea Que no se vea Es una puta mierda A ver Alucard Ven a hacer tus mierdas Ven a hacer tus Tus homosexualidades Que no puedes jugar Mirar que lento se mueve Alucard chicos Me muevo más rápido Yo caminando O sea Me muevo más rápido Yo Con un pie O sea Si voy caminando En un pie Me muevo más rápido Que Alucard Te lo juro Se nota que Alucard Está súper nerfeado En este juego Y luego se preguntan Oye peor Entonces Soma Es más fuerte Que Alucard No we Soma come pene O sea Soma Come pene doble O sea Como puede ser Que un puto estudiante Japonés Que se masturba Todos los días Pensando En su profesor De educación física Me lo estás poniendo Que es el salvador Del universo Pero el hijo De la reencarnación De Drácula Que sea la reencarnación De mi tío También Y no significa Que sea fuerte El hijo de puta Bueno Sigamos con la hitbox Tamaño casa Alias Alucard El caso Vamos a decirle Voy por las zonas Donde está más amplio El lugar Para poder pasar Más fácil Pero pasar por ahí Va a ser un coñazo Va a ser un coñazo Voy avisando Desde mi punto de vista Esto está mal programado Es que les digo Esto está mal programado Chicos Esto está mal programado Esto está mal programado Está mal programado Me toca los cojones Que esté tan mal programado En serio Me tiene hasta la polla La hitbox Cuando están hechas Con las putas nalgas Porque no sabes medir Está como el puto juego Este de mierda Llamado Castlevania Alicari Chronicles 1 La puta hitbox De ese men Es del tamaño De mi putísima casa Y este hijo de puta Está igual No saben medir Una puta hitbox Si vas a poner pichos Asegúrate De que la hitbox No sea del tamaño Del universo De un personaje O reduce la de la hitbox De los pichos O reduce la hitbox Del personaje Porque es la única forma Pero es que me da pereza Volver a dibujar Pues lo siento Quería hacer un puto juego De nuevo Pues ponte a dibujar Soluciones fáciles Con en peor Ponte a hacer otra puta hitbox Nueva Dibújala Me vale pene Que te tardes No, no, no Ponte a trabajar más Puto tiger Hijo de puta Pero es un Black Panther Es un puto tigre Con Con Melanismo extremo Por eso nadie lo quiere Porque luego roba tiendas Lo siento Ya basta chicos Joder Porque roba tiendas Después con mano armada No voy a decir que tigre Porque le gusta robar Quizás Queda voy Joder Es que me toca los huevos Chicos Me toca los huevos Que tener que comerme Este puto Este lugar de mierda Este lugar de mierda Con la hitbox De Alucard Que es del tamaño De mi hogar Chicos De mi hogar Entero Mira Aquí viene Mira la distancia Entre la hitbox Pasó cabrón Debe ser un milagro Esos hijos de puta Que me los tengo que Pileriar Estoy pasando chicos Debe ser brujería Debe ser bueno jugando En peor Es un mamón ¿Verdad? A huevo Ah no Aquí sí Tiene que jugar bien chicos Ya basta del meme Ya basta del meme Ya sé que les gusta verme Como sufro Como puerca Pero no mames Déjenle un baito A su papi Estos lugares Me dan cáncer Chicos Me matan Por dentro Poco a poco Llega un punto En que su papá Se muere Chicos Por dentro No teola Aguanta Poco a tu carro A su papel Es una Es una Es una Es una Y una Es una A su99 A sucede No sé si eres por mami, o sea, ya es puro, puro por los lones Para qué, para qué se frustran, no como en peor que se frustran Pero en peor, ya ibas 17 minutos, lo sé, me mataron 10 minutos, chicos ¿Qué es que hagan? No soy bueno jugando, chicos, que es lo enyo Ya vine, mamacita I need your help I need your help ¿Cómo se llamaba esta? ¿Sofía Belnades? O, o, Sophie, o... Jonathan Belnade, a ver, 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 ver ¡Sofía! Sonia, estás tan pálida como un vampiro ¿Qué ha pasado? ¿Todo está bien? Mi maestro Joss, él ha caído, él ha caído en el caos No, ¿cómo? No sé todos los detalles Alucard es quien me informó No siento su presencia, siento... Ya no está su presencia en el castillo Oh, Sofía Tú no tienes para... ¿Cómo se llama? Tú no tienes tiempo para... ¡Maldita palabra! ¡Maldita palabra grief! Es como se llama... Es como... No va a salir la puta palabra, chicos Yo creo que... Y aquí terminó el gameplay, chicos Gracias por jugar con el peor Porque no se acuerda la palabra grief Que viene siendo como... Cuando estás triste Pero no, no, es como triste Es como una palabra de... Es que estoy del... Es como tipo luto Es como tipo luto Estoy bastante triste, chicos Estoy... Estoy... No, tú no tienes que manejar esto Que es el dolor de tú sola Sonia, estamos aquí para ti Para apoyarnos el uno al otro Los unos a los otros, perdón Gracias, Sonia Ya he enviado a Maxim Para darle la noticia a Lili Hoy estaré devastada Pobre cosita Es que miren El problema aquí viene siendo Que nunca... Nunca piensan en esto Piensen en un prota En cualquier prota de cualquier videojuego Que ustedes conozcan, chicos Un prota del que a ustedes les guste El problema es que ustedes piensan Que él tiene que ser un... Una persona que se tenga que sacrificar Todas las veces Y no se trata de eso Es una mamada, eh Al mal... Al... Al demonio todo esto Que sale directamente al infierno Yo purgaré el castillo Cada... Ante cada demonio En cada salón Ay, Dios mío Qué mujer Jejeje Soria Sofía, vamos Te acompaño Que rolaoncita Ten, 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 ten No, que chinga su madre Maxi No voy a visitarlo No sé que se chinga a su madre Tres veces Pero en peor Pobrecito Maxi Que se vea la mierda Ese güey Ese güey me cae mal Ese men me caga Si pudiera matarlo Con mis propias manos Lo haría Solo para quedarme con Liddy también Lo que no saben Es que en peor Estaba con Liddy Y todo fue una treta De en peor Para quedarse con Liddy Ja, 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 ja Nunca se enfecharían Del buen en peor A ver ¿Qué tenía Sonia Sofía Una vez que tenía habilidades? Yoko Yo... ¿Por qué dice Yoko Si es Sonia? Porque tiene un cuchillo feo ¿Estás un cuchillo feo? ¿Estás un cuchillo feo? ¿Estás un cuchillo feo? Escuchen eso ¿Estás un cuchillo feo? ¿Estás un cuchillo feo? Ja, ja, ja Que mostecita What a piece of shit De boys Vamos a grabar de una vez Vamos a darle al finalcito Bueno Este es el último episodio chicos De Castlevania Modo Sonia Belna Voy a ver que grabo ahora A partir de 10 de Castlevania 5 Yo creo que voy a seguir El modo Richter Por los roles Lo vieron mucho Let's go for Nka boy Es el mismo combate Qué aburrido ¡Monstruo! Tú no perteneces a este mundo A ver Primero que nada ¿Quién chingados te dijo Que entras a mi castillo? Primero que nada O sea, estás invadiendo Propiedad privada Te puedo matar si quiero Segunda Yo pertenezco a este mundo Este mundo me invita a mí Siempre todas las mañanas Me dice Wex, cáele Porque quiero que mates Quiero que mates A todo puto mundo Porque el hijo de puta Piensa que vaya a muta En hacer tu chico Ah, el estudiante Finalmente llega I can hear your heartbeat Your arms are trembling Are you afraid, girl? You think I'm afraid of you? I'm trembling with excitement The hallway shake me To make record I want your blood, demon Deja venir, culera Al menos tú vienes preparada No como tu maestro Ya escuché demasiado Este es el fin Te terminaré Al terminar contigo, Drácula El raro Deja venir, culera No creo poder vencerlo No creo poder vencerlo Es Drácula Wex, tu puta madre Wex, tu puta madre Me está dando cuenta Que el game no te lastima A menos que estés en su Nada más cuando te hace El ataque de mordida Pero este Pokémon No es tan fuerte ya Ya se convierte en otro Pokémon Aún así te pega con Alucard Me llama la atención Que el Dash Y estos personajes Son una puta mierda Vamos a leer la música Que mira como se mueven Esos pechotes Joder, deja de verle Esos pechotes en peor Que no es que ni waifu Mira, pues lástima Alucard se la comió entera Yo lo vi Yo lo vi, wey Como mi hermano se comía Pinche y yo comía nada Digo a Sonia Veamos Nunca se me olvidé Esta tarde de verano Cuando Alucard le dijo Sonia, ven a mi habitación Y ella Ahí voy papi Y se fue rápido Y pues hicieron las cosas Hicieron lo que tú nunca vas a hacer En tu vida Jajajajaja Joder Que hijo puta Casi me pega Rey Te emocionaste, verdad? A vivir para siempre Let's go Let's go Mira como le botan chicos Ese par de magumbos Joder Sonia Alucard Todo eso te comiste Hijo de perra Hijo de puta No te puedo creer Data Has been saved Pero bueno chicos Ya este es el final De la serie De la serie de Castlevania Sonia Sonia Belnades Pero en peor Sonia Belmott Lo como se llame Sonia No se llama Sonia Belmott Tepe Se llama Ahora Sonia Belmott Tepe Se llama Ahora Ahí está Su fan Su fan Canon Chicos Ahí viendo A Alucard Tirándole Diciéndole cositas A Sonia Belmott Estás bien rica Mamacita Tú y yo Igual para siempre Y todas esas cosas Bonitas Que te gustan Pero hablando En serio Básicamente Este es el canon Para muchos Bueno chicos Esta serie Viene siendo La última De Castlevania General Audition Yo pensé Que iba a durar Menos Pero me la aventé Bastante rápido Bueno Un poco lenta Porque también Es la combinación De que estaba trabajando Y no podía grabar Nada Se mueve rápido Todo esto Me ha funcionado Bastante lo de Estar haciendo directos Y jugar con ustedes Pero Me es imposible Con el tiempo Chicos Me es imposible Yo voy a ver Que serie voy a continuar Tal vez continúe Con la serie De Super Castlevania 4 Para terminar La serie También para ustedes Porque me faltaron Muchos episodios Para Super Castlevania 4 Y me faltan Un par de niveles Y pues casi Casi me lo termino Voy a seguir Con la serie Modo Richter Yo creo De Castlevania Portrait of Ruin Porque es la que me falta No es mucha diferencia Porque realmente Podría ir Directamente nada más A los objetivos De matar a todos Los enemigos Porque no es como Como que estés Consiguiendo armas Y objetos Porque cuando hay Objetos y armas Te pones a variar A variarle un poco Para ver exactamente Que hay En este caso No hay mucha variedad Si usas nada más A un personaje Que nada más Tiene un látigo O nada más Tiene una armadura O nada más Tiene una espada O nada más Tiene esto pues A menos que te dejen Craftear o modificar Ciertos elementos Cosa que no te deja El juego Pero bueno chicos Este viene siendo El final de la serie De Castlemania Modo Sonia Belmod Perdón Sonia Belnades Porque estoy con Belnades Ahorita Porque estoy tan traumado Con Belnades No sé Tal vez sea mi prima Mi hermana Tal vez ustedes no saben Que Alucard es El hermano perdido De todos vosotros Pero bueno chicos Voy parando Este video Ya saben si te gustó El video Apoyarme con un like Suscríbete Si no te has suscrito Dale click a la campana Para que te llegue Notificaciones Con el proyecto Sígueme en Twitch Sígueme en redes En Facebook Como en Twitter En la descripción En los directos Chicos Si nada más Les hablan peor Que tengan 60 días Y nos vemos En la siguiente serie Chicos Hasta pronto Nos vemos Mañana Sabroso Chau Chau